Desde nosotros, ¿qué podemos hacer en estas obras? Primero, entender la urgencia. Yo creo que son obras cruciales de lo que hagamos o dejemos de hacer. Creo que el tema de la presión a los medios de comunicación internacionales es muy importante. Yo estoy horrorizada al ver cómo el tema cubano no está apareciendo en los principales medios de comunicación, incluso en los medios para el público latino en los Estados Unidos, con la claridad y la importancia que debería. Michelle hablaba de divulgar medios independientes confiables y yo quiero resaltar los temas confiables. Tenemos que tener claro quiénes son voceros que realmente pueden estar relatando y dando, digamos, información que todos los demás podamos difundir con precisión. En tercer lugar, hablé de la presión a los gobiernos, a los representantes con nombre y apellido en los respectivos países, especialmente en los Estados Unidos, y creo que la Organización de las Diásporas de América Latina es crucial. Creo que esta es una oportunidad para apoyar a Cuba porque siento que todos estamos en deuda en estos 60 años con esta hermana nación. Finalmente, la articulación de grupos en la disidencia, creo que eventos como este son cruciales y nos ayudan a entender cómo los podemos complementar. Yo he estado todas estas horas tratando de ponerme en contacto con amigos que tenemos allá, gente que respetamos y hacerles sentir que no están solos. Y creo que esto es otro de los aportes que además no solamente en este contexto, sino en el futuro, pues esto nos debe dejar. Termino diciendo o complementando el planteamiento de Michel refiriéndose a dónde se ganan las guerras. Decía que primero en los templos que en los campos de batalla. Las guerras primero incluso se ganan en las mentes y en los corazones. Y yo creo que en este contexto, en este momento, la lección que nos está dando el pueblo cubano, que muchos pensaban entregado o mayoritariamente resignado, es extraordinariamente poderosa e inspiradora. Y en ese sentido, lo que nosotros podemos construir e intercambiar juntos de fuerza, de energía y de conciencia de que esta lucha es tanto por ellos como por cada uno de nosotros. No tengo duda que la historia va a colocar el 11 de julio un antes y después. Y creo que ahora tenemos por delante uno de los desafíos más grandes para todas las Américas.